¿Está bien? Voy a morir Estamos grabando mi muerte Dos perforaciones de pulmón De mi compañera Hola, oigan, les voy a platicar un poquito Del detrás de cámaras de esta escena Donde es la muerte de Mamba La hice con María del Carmen Félix Que es una gran compañera Siempre tuvimos escenas peleándonos Discutiendo y la verdad es que Nos llevamos muy, muy bien, estoy muy feliz de que ella me haya matado Qué irónico, ¿verdad? Muy feliz que me haya matado Hoy, que me ve muy fresca Me estoy muriendo de frío Estamos grabando aquí en mi celda La celda de la Puma Y nada, hoy es un día muy especial porque con este pequeño artefacto ¿Quién creen que le voy a dar crán? ¿Quién? Mamba Tomo mi venganza el día de hoy Y voy por ella Voy por la Mamba para proteger a mi Roxana Rodiles Porque primero mi herita antes que nadie Zoraida va a intentar algo en contra mí Yo mismo le doy piso a la OLD Nunca en mi vida había grabado una muerte ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bueno, y creo que no está tan cool grabar como el día de tu muerte En las cárceles se usa mucho como armas Lo afilas muchísimo Les hace una punta muy fina Y pues sí, sí sucede que esto Si te lo entierran en un pulmón Pues te causan la muerte, ¿no? Como es en lo que le pasa a Mamba Y tengo la sangre donde la dejamos ahorita Que fue donde le hice los piquetazos Obviamente para cuidar a la actriz Pues no se lo encaja a uno así, ¿no? Sino que está agarrado de una manera que En realidad parece que se lo está encajando Pero no No, chum, también Yo la voy a matar No diré nada, nadie sabe Pero soy yo la que me la hizo En realidad yo tenía que haberla matado a ella Sí, no, soy yo Así toda machita como la venía a mí así Le da cránea a la da cránea No la suena, ¿ok? La déjala ya pegada ¿Ok? Bien, entonces Vamos a hacer esto Déjate un poquito Ok Vete Lucio, Julio y Lucio Julio acá No se podía decir que es una muerte digna Porque me llegaron por atrás Y las muertes no se hacen así Estoy un poco triste Estoy con mucha nostalgia Porque grabé mi muerte Y voy a extrañar muchísimo A todas, a todas, a todas A todos los chicos de producción Pero creo que la escena quedó increíble Sueldo Suéltame Suéltame Madre No se podía decir que es una muerte digna No, 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 no No No, no, no Por ti mis quincenas van a empezar a ser flancas, pues sí, porque la vida es cruel, ella me hizo esto, esto, me mordió la oreja, no me hubieras matado, ya matarte es otro, pues sí, la verdad es que va a estar bien divertido. El problema fue el rating, que las escenas empezaron a tener mucho punch de este lado, entonces, bueno, también. Dijeron, hay que darle un poquito a la puma, ¿no? Hay que ser un poco de compañera, ¿no? En esta vida. Te voy a dar cara para la... ¿Quieres decirme por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Abró!